¡Champions! Después de esa diablada pillareña, estoy con un chuchaki de esos mal plan. Lo único que sé es que estoy súper deshidratado, me duele la cabeza, me duele la barriga y con este sol ya no avanzo. En realidad estoy sufriendo un poco, pero por el chuchaki. Pero para las personas que no saben qué es un chuchaki, pues es una resaca. O en Colombia un guayao parche. Ah bueno, el parche está de más. Chuchaki. Así que aprovechando que estamos en este estado, después de la tremenda farra de año nuevo y después de la tremenda diablada pillareña, uno siempre dice año nuevo, vida nueva, pero siempre termina siendo la misma huevada. Te levantas con un dolor de cabeza que ni tú mismo te aguantas. Es por eso que si tú eres de las personas que todavía está celebrando el año nuevo, pegándose par traguichis, se me ocurrió hacer este vídeo. ¿Cuál es la mejor cura para el chuchaki? Me pregunto yo. Por esa razón creo que cada familia, cada ciudad, cada país tiene su secreto para curar la resaca, el chuchaki o el guayao parche. Este vídeo la verdad me emociona muchísimo porque ¿quién ha hecho eso? Yo les dije que íbamos de empezar fuerte y como mínimo voy a sacar cinco ejemplos, no puedo estar cinco veces chuchaki. Eso sería mortal para cualquier ser humano. Aprovechando que esta vez sí lo estamos, pues queremos hacer este videazo. Y por cierto, estoy utilizando un basurero de trípode, así que basurero serás marcado por el chambre. Si hablamos de curas científicas para el chuchaki, la verdad no tengo ni idea. Solamente en este vídeo vamos a sacar las más comunes, las más populares, la que supuestamente a la gente le saca de ese estado mal. Y la primera primerísima a la que vamos a ir, que no solamente es cura para el chuchaki, el buen cafecito. Las personas que me conocen saben que yo amo, amo el café y pues qué mejor que un cafecito colombiano, porque por ahí dicen, dicen las buenas y las malas lenguas que el cafecito es una buena cura para el chuchaki. ¡Salud! Le sentí como trago. No siento que se me está pasando el chuchaki, pero sí siento ese calorcito en el cuerpo que me reconforta un poquito. Es como cuando te pegas del agüita de calzón. No sabes qué efecto hace, pero te cura. Saben, algo muy pero muy importante es que creo que cuando uno tiene esta clase de chuchakis, o sea, uno se siente medio deshidratado. El café te ayuda, pero a veces tengo la sensación de que me deja aún más deshidratado. Pero bueno muchachos, el café para mí hasta ahora no es que influyó mucho. Me dio calorcito momentáneo, pero hasta ahí no más. ¡Salud! Acabo de pisar un chicle. ¡Qué huevada! La segunda cura que supuestamente sirve para esos chuchakis, así que son mal plan, es mi buena y confiable. ¡Tambores, por favor! ¡Echa chevechita! ¿Qué te cura? ¡La cabecha! ¡La cerveza de un chef! Pero hay quienes dicen que un buen chuchaki se cura con una buena cerveza. Es decir, no hay que darle chance al chuchaki. Pero ¿quién soy yo para juzgar eso? Tenemos que probarlo ahorita mismo. ¡Uy! Está friecita. Creo que esto te da ganas de seguir tomando. No sé si será bueno. O sea, sí me tomaría otra. Pero eso creo que pasa. Pero de nuevo, creo que solamente es una solución momentánea. Porque ahorita que paré de tomar durante un chance, o sea, me siento igual más deshidratado. No, sinceramente, esto me deja más picado. Con unas ganas de ir al baño, pero terribles. Creo que también es el efecto del café y después de una cerveza. Sí me hizo efecto, pero creo que lo malo es que te deja picado con ganas de tomar más cervecitas y con este solazo también. Sí, la cerveza como tal, como cura para el chuchaki. O sea, no sé. Yo creo que vamos a la tercera mejor. A ver, pero por si acaso, esta la vamos a esconder en algún lugar y la vamos a mostrar en Instagram para que algún champion la tenga y la guarde. Porque está bonita. Bueno, si quieren nomás. Y si no, no importa. Ahí verán ustedes. Uy, no, no, no. La garganta está seca, seca. Creo que esos dos, por ahora, no creo que son las mejores, pero, pero bueno, la tercera, la tercera. Después de ese café y después de esa bielita, creo que la tercera es justa y necesaria. Porque la tercera, muchachos, para la mejor cura del chuchaki, es el agua. Creo que, sinceramente, esta es una de las mejores actualmente porque estoy súper deshidratado. Pero no solamente vamos a tomar el agua y ya. Tenemos que hacer una toma, pero así, pero como de un champion. Esto sí ha sido, pero, el santo remedio. Creo que, muchachos, este por ahora es la mejor cura para el chuchaki porque el café estuvo bien. La cerveza también duró un poquito más, pero, pero el agua, muchachos, me limpio, me siento limpio con el agüito. Les prometo que ya no avanzo. Pero estoy emocionado porque una de las mejores curas para el chuchaki, según los ecuatorianos y que, la verdad, la respetamos muchísimo, es el buen encebollado. Y, pues, cuando tú estás en esos chuchakis así, pero mal plan, que te revienta la cabeza y que, la verdad, ya no sabes ni qué hacer, ni qué comer, pues, el encebollado es un plato ligero, chévere y bacán. Y, pues, qué mejor que en Siete Mares, muchachos, donde, en el caso que sigas chuchaki, el refil te va a servir, pero muchísimo. Y la verdad que a mí me va a servir muchísimo ese refil, porque ahorita estoy en unas... Uff. Pero, como ustedes saben, mis champions, hay que dejar huella en todo lado. Esto es como una certificación del champ. En estos casos, muchachos, creo que... El limón influye muchísimo. Así que hay que poner harto, harto limón en estos chuchakis. Les prometo que... Que sí, chuta, uno se canse estando chuchaki, pero con este ambiente así medio playero, está una bestia. Porque el objetivo es ese, como que relajarse, después de ese dolor de cabeza y pegarse algo que te va a animar, te recupera y lo más importante, disfrutas. Y por si acaso, para los exigentes, chiflecito y canguí la parte. Ahorita, como ya disfruto también mucho más con chifle, entonces, en estos chuchakis es mejor. Para mí, por ahora, solo chiflesache. Uf, y ahora sí. Mi amigo de champ, para que te recuperes mejor, una michelada a siete mares. Hijo. Bueno, ya me pegué una cervecita, ¿por qué no otra? Es otra cosa que no entiendo. No sé qué efecto tiene el encebollado para el chuchaki. Creo que el secreto o la cura para uno de esos chuchakis malditos, perdón la palabra, es que cualquier plato o bebida te tiene que reactivar ese rato. O sea, y sinceramente, el encebollado, muchachos, ¿por qué creen que es el plato más conocido del Ecuador? No por nada, a cualquiera le saca una sonrisa y es la cura de cualquier man. Y yo voy a insistir en eso. Si te botan y se va con otro, pégate un encebollado, mijo. Te juro que te vale grata. Un chuchaki, cuando tú estás mal del estómago, siempre va a influir que tú comas, o sea, como alimentos ligeros. Porque supongamos te pegas una hamburguesa después de un chuchaki. O sea, aparte de que ya estás golpeado de alcohol, estás golpeado en grasas y eso, malazo. Y con este reggaetón del pasado le disfrutas y le metes más flow. Como para que ustedes entren en perspectiva, estoy en un ambiente playero, con un sol bacán, la micheladita para que no le demos chance otra vez al chuchaki, y el platazo encebollado. Ni siquiera me apresuro en comer. ¡Para que se me va la yale! Farrón aquí, yo solito. Incluso, ahorita que ya estamos medio chuchakis, el canguil también, como para meter controversia. Ya, pues estamos en la sierra. O sea, si estás en la sierra, come con canguil. Y si no... no come. En lo personal, muchachos, para mí el encebollado, aquí en Ecuador, es la mejor cura para el chuchaki. Pero, ¿quién soy yo para determinar eso? Y no nos vamos de aquí, muchachos, porque otra de las mejores curas para un chuchaki, para una resaca, para un guayao, que lo compartimos muchísimo, tanto los peruanos como los ecuatorianos, es el cevichazo. Pero aquí, especialmente en Ecuador, muchachos, para las personas que quizás no quieran encebollado, quizás con la biela tampoco sirva, un buen cevichito, o de camarón, o de concha, es la solución. Gracias. Este ambiente playero, para mí... Ve. Papi, papi, papi. Podemos enamorar con letras de reggaetón. Solamente vean el ceviche mixto. Yo me pedí mixto, porque dije, si saco el de camarón, me han de decir que por qué no el de concha. Y si saco el de concha, que por qué no el de camarón. Entonces, para todos los gustos, saqué un mixto. Este ceviche sí le veo gigantesco, porque generalmente en muchos restaurantes te sirven así, en un plato pequeñito, pero este, chuta, sí está como para... para que te aguante de esos chuchakis. Vale. Pero eso sí, cevichito sin limón, no es ceviche. Y ahora sí, a curar ese chuchaki. ¡Uy! ¡Uy el limoncito! O sea, esa combinación de los tres sabores me pegó en la boca. Yo creo que de aquí ya es algo curado. Después del encebollado, chuta, y el ceviche ahora, creo que es una excelente opción. Esta es otra incógnita. Ustedes, en el ceviche, le ponen chifle, janguil o tostado. Y yo sinceramente me acostumbré toda mi vida a comer solo con canguil. Porque como que se moja el canguilito y de ahí sale espectacular. Ponga, ponga, canguilazo. ¡Eh! 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 Bad Bunny me gusta solamente cuando estoy medio chumis o despechado. Entonces, esto sirve. Tranquilo, ya llegó el gas. ¡El gas! Todas estas curas para el tushaki me curaron. Sí me sentía maluco al principio, pero ahorita ya estoy al cien. chucha que frío. Bueno muchachos, yo creo que es irrelevante saber cuál es la mejor cura para el tushaki, porque ustedes son los que van a opinar en Instagram. Este rato que ustedes están viendo el video, hay encuestas en Instagram para saber cuál es la mejor cura para el tushaki. Así que usted, si le gusta o prefiere el café, pues vota por café. Si usted en la historia de Instagram ve que el encebollado es la mejor cura para el tushaki, vota por el encebollado. Así de simple muchachos, para mí, sinceramente, creo que es el agua y el encebollado. Para mí, quizás para otros sea el cafecito, o quizás sea un baldazo de agua fría en tu rostro. Así que, mis buenos champions, está en sus manos decidir cuál es la mejor cura para el tushaki, resaca o hallado parci. Así que, con esto podemos decir, viva el baldazo de agua fría, viva Ecuador, viva Perú, viva Colombia, viva Latinoamérica en general, viva el café, viva la chevechita. Recuerden votar por cuál es la mejor cura para el tushaki en mi Instagram, Damián Bernal F. Y ya, sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para curar tushakis. Bye.